Estamos en Interlinea Semanal, cerrando ya la semana y este programa de Revista de la Una en viernes. Denise Hernández, gracias por acompañarnos. Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si llega Fernando Velázquez, esperamos que llegue también. Se integra a la mesa en unos momentos más. Vámonos por orden, ¿no? El tema de la Secretaría de Educación Pública, la cuestión de esta carencia de políticas para atender el problema de violencia de género que parece que venía afectando mucho al gobierno de Guanajuato, no desde esta administración, desde hace varias administraciones, pero que se ha agudizado recientemente por la emergencia de casos. Y yo diría por una cuestión también que es el empoderamiento de las víctimas, que no se están deteniendo ya en acudir a instancias a denunciar y que meten problemas a la autoridad porque ponen en evidencia sus omisiones y su negligencia. Antes la propia autorrepresión o autocensura de las víctimas ponía a salvo a la institución de este tipo de cuestiones. No es algo nuevo que esté ocurriendo, sino es algo que se está poniendo a contraluz por la actitud de las víctimas. Sí, claro que sí. Evidentemente el entorno cultural también abonaba mucho a eso, una cultura en la que la mujer puede ser reprimida, en la que es señalada incluso cuando es víctima de una violación, pues inhibe finalmente la denuncia. Hoy en día creo que la serie de casos que se han dado a la luz pública, cómo se ha litigado incluso también, han sido parte de la agenda pública de los medios de comunicación, eso pues anima finalmente la denuncia. Pero más allá de eso, al parecer algo se devela importante en este caso en particular, porque a partir de la denuncia de esta joven de la secundaria número 8, perdón, de la secundaria piloto, porque ahí es donde empieza finalmente este tema. En Guanajuato. En Guanajuato, en la secundaria piloto, se debe a lo que es ya una violación, un evidente caso de un profesor que tener cercanía y al tener influencia sobre una alumna, pues es capaz finalmente de llegar a esos extremos. Pero no solamente eso, nos presenta en el caso en el que las autoridades educativas primero actúan muy tarde y tienen que enfrentarse no solamente a eso, sino también al encubrimiento institucional de la misma secundaria. En el mes de noviembre dimos cuenta también de un caso, en la secundaria número 8, se hizo público, también se denunció en su oportunidad, en el momento en el que los padres de familia acuden a las instancias educativas y penales para denunciar a otro profesor, este de educación física en la secundaria 8, vamos que también tiene finalmente, comete un delito en perjuicio de una alumna de 13 años. Digamos que la SEDU se efectúa toda una operación de cerco y de presión sobre ella. Le estuvo acosando, pero también fue acoso. Un acoso, un acecho. Lo acusan de estupro, que es algo que hay que revisar, porque es un delito que incluso está en vías de desaparición. Es un delito muy de vieja época. Eso podría implicar que ella estuvo de acuerdo, porque la acusan de estupro, exactamente, y no de violación. Y en este segundo caso, vuelve la misma mecánica. La institución también tratando de encubrir el delito. Lo que llama la atención es la forma de actuar de los profesores y de los mismos directivos de las escuelas, porque no solamente sucedió en esta ocasión, sucedió también en la secundaria 1, no con un caso de violación a una alumna, pero sí con un caso de bullying, un caso de un joven en la secundaria 1 que resultó golpeado, que de la misma forma los profesores hicieron un caso omiso y en el momento en el que los padres van a obtener una atención de parte del director, en ese caso a cargo de la secundaria 1, pues del mismo modo hacen todo un mecanismo de encubrimiento para que el caso no salga a la luz. Es decir, estamos viendo finalmente un caso de encubrimiento, de agazapamiento de las escuelas mismas, que está rebasando el mecanismo de supervisión de cumplimiento de la ley. Que son, perdón, son omisiones y son encubrimientos sistemáticos. No es que lo diga Zona Franca o que lo diga Victoria Díez, sino que justamente la CNDH pública y el Universal menciona que está incrementándose la violencia al interior de las escuelas, no únicamente en el sentido de lo físico, sino también los abusos sexuales de los profesores hacia las alumnas. Y esto, dice la CNDH, es porque muchas veces no se conocen los protocolos, no se aplican bien y aparte las autoridades escolares solapan a los propios profesores. O sea, es una situación sistemática y que aparte hay que decirlo, no solamente se está dando en Guanajuato, sino en todo el país. O sea, lo que me parece muy preocupante es que la Secretaría de Educación Pública, en este nivel, en el nivel de la educación básica, el nivel de… que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, donde se aglutinan las secundarias, las primarias, preescolar también, está mostrando con estos dos hechos, si los tomamos como síntoma, una profunda incapacidad para tener el otro grave problema, que es el bullying. O sea, lo dice muy bien, Denise, la constante es el ocultamiento, la constante es que un profesor ve como puntos malos, o un director, mejor dicho, que en su escuela pase algo. Y en lugar de dar parte a las autoridades, o incluso ir al Ministerio Público, como marca la ley para erradicar la violencia del entorno escolar, prefieren revictimizar al alumno que ha sido víctima de malos tratos, o de violencia sexual, obligándolo a que no reconozca, a que diga que no pasó lo que pasó, es a lo que me quiero referir. Bueno, intenta modificar la realidad, pero aquí hay una cuestión importante, que no sé hasta qué esfera se esté llegando esto, pero platicando precisamente con docentes y de la forma en cómo se manejan los directivos en este tipo de casos, es prácticamente un intercambio de intereses entre los profesores y el mismo directivo. No solamente es el punto malo que pueda recibir la institución, cuando es una institución privada, puedo entender que tengan un mecanismo de protección para proteger su negocio, pero estamos hablando de escuelas públicas. Y en las escuelas públicas hay una cuestión importante, que es finalmente la promoción de las plazas, el intercambio de favores, el director requiere también del visto bueno de los profesores, y los profesores también requieren del directivo para ese tipo de promociones. Tiene que ver con una cuestión donde también tiene que ver el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cómo se maneja al interior. Entonces, es prácticamente un coto político el tener finalmente a tu favor a los profesores que tienes a tu cargo. Entonces, esa es una cuestión importante porque rebasa ya una cuestión política. Hay que recordar que en Guanajuato el PAN como gobierno fue muy exitoso en sustraer al viejo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación buena parte de la estructura magisterial que opera en las escuelas, la estructura de mando que generan directores, supervisores, con la cual el siente siempre operó, bajo la cual ejercía un control político del magisterio. Aquí ese control político pasó en alguna medida al gobierno estatal y al gobierno estatal panista, por supuesto. Es con lo que se encuentra Eusebio Vega ahora que llega a dirigir la Secretaría de Educación, que aunque él no milita en el PAN, mucho menos en el YUNCA, como sus antecesores que eran distinguidos participantes de este grupo de ultraderecha que no existe, pero sí existe. Se encuentra, aunque le surgen problemas, en esa área, el área de educación básica, donde esta estructura de delegados sobrevive desde gobiernos anteriores, está muy vinculada a las redes de Juan Manuel Oliva, tiene una gran ascendencia sobre ellos, la maestra Marta Martínez de Oliva, maestra precisamente del sector educativo y varios de ellos son cercanos. Entonces, esta maquinaria ligada al PAN es la que se muestra profundamente reacia a cambiar, como pasa en otras partes, y asumir que están cambiando en el país las cosas, que hay paradigmas diferentes. Estoy leyendo que Enrique Peña Nieto hace unos minutos anunció medidas para reducir la violencia en el estado de Tamaulipas, que es una cosa, así como para combatir el acoso escolar o bullying en las escuelas del país. Justo, no sé si cabe recordar que un chico de Tamaulipas perdió la vida por un caso de violencia escolar. Eso es a lo que se refiere, está en Tamaulipas, ahí se hace referencia a eso. Pero bueno, el tema está llegando a los más altos niveles, el secretario de Educación Pública está preocupado por esto, el presidente de la República está preocupado por esto, y en Guanajuato vemos en este preciso momento una resistencia institucional a aceptar que hay problemas dentro de las escuelas, que hay que atacar con políticas institucionales. Que hay algo ahí que, perdón, no está haciendo clic, porque los chavos ya cambiaron, o sea, el hecho de que una niña pueda decir, me tocó y no tiene que tocarme, es porque ya las niñas traen otro chip, que a lo mejor en tiempos anteriores, que es justamente lo que tú decías, en tiempos anteriores esto no se daba, pero tenemos una sociedad que está cambiando. El maestro, una autoridad. Exactamente, y una autoridad que quiere permanecer estoica ante una realidad que es abrumadora, se los está llevando de calle y ya no saben cómo reaccionar. Hay una cuestión muy importante en este asunto de la política pública que está impulsando el gobierno federal. Hubo un boletín de prensa que pidió la Secretaría de Educación Pública a mitad de semana, precisamente a raíz de estos casos que surgieron en Tamaulipas, y luego surgió otro más en Puebla, en el caso de acoso sexual y violencia en las escuelas. Y hay una parte importantísima que tiene este boletín de prensa en el que menciona que debido a la federalización de la educación, a la descentralización, es decir, las secretarías estatales de educación, hay una dispersión, no lo dice textualmente, pero se lee de esa manera, de los casos de bullying. Es decir, a nivel nacional no hay un registro conjuntado, coordinado entre todos los estados de los casos de violencia escolar, violencia de todo tipo. Puede decir desde un acoso físico, como puede ser el comúnmente llamado bullying, o bien la violencia sexual incluso, porque esa es violencia de todo tipo, la ecuación es radical en todos sus niveles. Entonces, hay un reconocimiento de parte de la Secretaría de Educación Pública que no hay registros, porque no sabemos cuántos hay en Guanajuato, no sabemos cuántos hay en Tamaulipas, en Puebla, en el Distrito Federal, porque cada estado mantiene esos datos bajo control. Sí, aquí fue notable que se conociera este documento que hizo público el portal Unión, que se ve que fue algún tipo de filtración de estos 24 casos surgidos en los últimos cuatro años, que es un registro incompleto, porque por lo menos el de la secundaria 8 ya podría aparecer ahí. El registro se cierra en el primer trimestre de 2014. Y falta saber, y yo tendría muchas dudas al respecto, porque estamos viendo que la supervisión escolar, para activar esos protocolos, para conocer los casos de manera pronta y expedita, como dicta la ley, porque no es tampoco un árbol de buenos deseos, vamos, esos datos están en cuentagotas. Entonces, ¿cómo podremos tener un reporte fidedigno y completo de todos los casos que se denuncian en las escuelas? Si de entrada hay un filtro entre los directivos. Hay una cuestión que me gustaría mucho mencionar, para que quede muy clara, lo que se alusiona al delito de estupro, ¿no? Bueno, hay una visión, el recuento que llevamos hoy de Verónica Espinosa, la larga charla con la mamá de la niña víctima de este abuso sexual en la secundaria número 8, relata cómo fue todo. ¿Alguien podría leer esto? Y creo que así lo están leyendo las autoridades. Yo les invito a leer esta nota que Denise Hernández subió al portal de Zona Franca, es una investigación para la revista Proceso de la periodista Verónica Espinosa. Ahí se establece cómo el maestro fue cercando, fue seduciendo, fue enamorando a esta chica. Hay quien podría pensar, hay aceptación de su parte, ¿no? Por eso el delito es estupro, es tener relaciones sexuales con una menor de edad, pero con aceptación de la menor, porque tiene una madurez sexual. Eso decía los códigos legales de este país, de este estado, viejos, bajo una óptica diferente. El tema es que hoy eso ha cambiado. Hoy un maestro que va a dar clases, un adulto, un profesional, no puede dedicarse a seducir a sus alumnas, así sean mayores de edad. Hay una relación jerárquica, hay una relación de dominio, incluso un catedrático universitario, frente a una joven mayor de 18 años de edad, que hiciera eso, hay una ventaja, no es una relación de igualdad, y ahí es donde entran otro tipo de consideraciones. O sea, ¿cómo puede un maestro, a qué horas está pensando en dar la clase, en preparar la clase? Si está pensando en cómo seducir a sus alumnas. Hay una profunda falta de ética que el sistema debería combatir, y a mí me parece muy grave que el sistema se vuelva cómplice de ese tipo de actitudes, al considerar que no son tan graves, los directores proteger a los maestros, los supervisores o los delegados regionales proteger a los directores que hicieron esto, y el secretario de Educación tolerar a los delegados que están pensando esto. La pirámide está funcionando no para proteger a los alumnos, sino al contrario, para proteger a sus victimarios. Y es que el punto, creo yo, es el que usted dice, el papel de dominación, pero yo no coincidiría en el asunto de que ella haya estado de acuerdo, no lo sabemos. Incluso si así fuera el caso, es lo que quiero decir, Incluso si así fuera el caso, sería una conducta inapropiada, delictiva, delictiva también, podría ser considerada una violación, incluso aunque ella haya consentido. Y me refiero a… El asunto, perdón, está en la amenaza, porque también hay que recordar que le dijo, o te subes conmigo al carro, bueno es lo que cuenta la mamá de esta chica, te subes conmigo al carro, o voy a echarle encima mi carro a tu mamá cuando vaya a recoger a tu hermanito. Entonces, una como niña de 13 años, ¿cómo responde ante esas…? Yo ni siquiera me quedaría en eso, Denise, porque alguien puede poner en duda esa versión. Yo te diría, te concedo todo, te concedo que ella se subió voluntariamente, te concedo que ella se enamoró del maestro, te lo concedo. Lo que estás olvidando es que él tenía un ejercicio de poder sobre ella, y eso hace la relación desigual, ¿no? Sí, claro. Y el Estado que no le reconoce a un menor de 13 años ningún derecho como adulto, ¿sí le reconoce una madurez sexual? Y es que el relato que se reproduce ahí… Vamos a hacer un corte, si les parece, porque estamos sobre el tiempo. Sí, sí. Regresamos un poco, pues yo creo que sobre este tema todavía. Hacemos una breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!